Desde tiempos inmemorables el maquillaje ha cambiado demasiado Pero te aclaro que ninguno de los dos lados está mal, solamente que han cambiado mucho las técnicas Comenzando con las cejas marcadas por los dos lados y siguiendo con las cejas orgánicas que normalmente no tienen casi nada de producto Así ha sido el maquillaje siempre, lo que te gusta lo pones, lo que no lo dejas Seguimos con los ojos ovalados y al otro lado lo hacemos más alargados Los puntos de luz también cambiaron mucho, ya no se utilizan tanto en el centro sino más en el lagrimal El delineado era más grueso antes y ahora es mucho más delgado Aplicarte pestañinas como lo mismo en las dos versiones La base antes era más mate, hoy preferimos algo más ligero Correctores del tono de nuestra piel, antes se utilizaba mucho más blanco y más marcado Baking siempre se hacía antes, hoy cogemos una brochita y muy poco polvo Contorno y rubor antes era muy marcado, hoy en día la idea es que no se note Antes eran los kilos de iluminador en polvo, hoy se utiliza algo más sutil No podemos dejar pasar los labios que se hacían con labial mate y hoy en día los hacemos full con gloss Y listo, este fue el resultado, dime en los comentarios cuál te gustó más a ti Y nos vemos en otro video, chao